bastante interesante, que es que lo vamos a relacionar directamente con las metodologías de Scrum, así como también de Design Thinking. ¿De acuerdo? Un segundo. ¿Me confirman ahí si se puede visualizar la diapositiva? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bien, entonces, hoy vamos a ver lo que es gestión de alcance y riesgos aplicados a lo que es Scrum y Design Thinking. Hoy por hoy son algunas metodologías que se usan muchísimo no solamente en industrias que trabajan bajo proyectos, sino en empresas que de por sí desean realizar un proyecto en un corto plazo. ¿De acuerdo? No necesariamente en una industria que por su naturaleza se trabaja bajo este esquema. Y vamos a conocer por qué. Cuando hablamos del alcance, estamos hablando de la gestión del alcance, de un proceso donde definimos y controlamos lo que se incluye y excluye dentro de un proyecto. ¿Correcto? Aquí nosotros aseguramos que se cumplen los objetivos delimitados y que se eviten desperdicios, trabajos innecesarios. ¿Cómo la gestión del alcance se puede integrar con el Scrum? Cuando estamos hablando del Scrum como tal, estamos hablando de esta metodología bajo proyectos, que el alcance se gestiona de manera iterativa. Es decir, el trabajo se organiza en ciclos cortos, llamados sprints. ¿De acuerdo? El Scrum tiene bastantes puntos importantes a tomar en cuenta y gastando en terminología que la vamos a ir abordando poco a poco. ¿De acuerdo? El Product Backlog es la herramienta para definir y priorizar lo que son los requisitos. Estos, por supuesto, son refinados y adaptados a lo largo de todo el proyecto. Nosotros habíamos visto un tipo de proyecto donde se van actualizando los requerimientos en base al feedback del cliente. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos analizando y vamos modificando este tipo de variables a lo largo y transcurso del proyecto como tal. Bien. Ahora, el Design Thinking como tal, que hoy por hoy es bastante demandado para los profesionales dentro del mercado. Si tienen la oportunidad de llevar un curso directamente asociado con el desarrollo de un Design Thinking, no duden en tomarlo porque realmente sumo bastantes puntos desde el punto de vista laboral. Acá definimos el alcance en las necesidades que tiene el mismo usuario a través igual de un proceso iterativo que incluye la empatía, la definición del problema, la ideación, el prototipado y la prueba. ¿No? El equipo igual asegura que el proyecto esté alineado con lo que valora el usuario. ¿De acuerdo? En el otro punto, el Scrum está asociado a las necesidades del cliente y la evolución del proyecto. Aquí estamos hablando de lo que valora el usuario. Y este enfoque ayuda a minimizar algo que nosotros vimos en la clase, hace dos clases atrás. El Scope Crip. ¿Alguien se acuerda qué era el Scope Crip? Lo vimos en la sesión número 2, si no me equivoco. ¿Se acuerdan cuando les comentaba que muchas veces en un proyecto lo que nos pueden decir es, mira, está bien lo que estás haciendo, pero también... Exacto, Antonio. ¿Te parece si también haces esta parte de acá, esta actividad, donde no está asociado con el alcance que inicialmente todos nosotros designamos en la planificación? ¿No? Entonces hay un crecimiento desmedido del alcance. Hay pedidos adicionales y hay que evitar justamente eso. Segundo. Un ejemplo de proyecto Scrum. En un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil, por ejemplo, ¿no? Scrum se utilizaría para gestionar el alcance mediante la creación de un Product Backlog que prioriza las funcionalidades más importantes para el usuario. Paralelamente, en Design Thinking se emplearía para identificar las necesidades claves de los usuarios, asegurando que el alcance del proyecto esté centrado en resolver estos problemas. Por un lado, yo necesito un aplicativo móvil para... Ya, supongamos que ITEC quiere hacer un aplicativo móvil para que nosotros llevemos los cursos desde el celular, ¿no? Entonces, lo que de por sí se gestiona con la metodología Scrum es que nosotros vamos delimitando ciertos ciclos o ciertas etapas para desarrollar el proyecto, ¿no? En base a las necesidades que se requieren en este tipo de herramientas, ¿no? En este tipo de productos, mejor dicho. El interfaz, la misma mecánica y la lógica del proceso desde el proceso de impartir la clase hasta la actividad donde ustedes reciben toda la información, no solamente desde este medio, sino también información, por ejemplo, dígase las mismas herramientas, las PPTs, los Excel que también les mandé en la última sesión, entre otras herramientas adicionales. De repente hay un control de asistencia, una evaluación como la que van a tener ustedes en la sesión número 6, entre otros factores que están dentro de lo que connota el proyecto de la aplicación móvil. Pero cuando hablamos de Design Thinking también podríamos estar hablando de qué es lo que valora realmente el usuario, en este caso, dentro de un aplicativo de educación, ¿no? Aquí podríamos estar hablando de el dinamismo, la facilidad con la cual nosotros podemos entrar y llevar el curso, la facilidad con la cual nosotros podemos salir del curso, la facilidad con la cual nosotros podemos manejar otros aplicativos mientras el curso se va dictando, ¿no? Hay estos aplicativos que permiten justamente mientras nosotros estamos entrando a otras apps o estamos en otras funciones, en otros módulos, vas escuchando la clase a la par, no se cierra del todo, ¿no? Hay algunos puntos que son importantes, ¿no? Como eso, User Experience también es importante sobre cómo manejamos el proyecto. Entonces, todos estos puntos nos podemos abordar dentro de lo que vendría a ser, en este caso, el proyecto de Scrum. Ahora, vemos otra dimensión que es la gestión del riesgo, ¿no? Aquí implica identificar, analizar y responder a los riesgos que pueden afectar el proyecto y su objetivo, por supuesto, es minimizar las amenazas potenciales y maximizar las oportunidades para asegurar el éxito. ¿Cómo la gestión de riesgos se puede integrar a lo que es el Scrum? ¿No? Aquí estamos hablando de un punto muy importante, ¿de acuerdo? Y es que los riesgos se revisan y se gestionan en cada sprint, ¿sí? En cada fase del proyecto nosotros vamos gestionando los riesgos o los posibles riesgos que puedan haber. Incluso cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión, una empresa también analizamos lo que son los riesgos dentro de cada área de cada proceso, sobre todo dentro de cada proceso. Por ejemplo, si ustedes fueran los dueños de una empresa financiera y están analizando lo que es el tema del proceso de pagos, ¿qué riesgos podrían haber en tesorería para los pagos a los proveedores? ¿Qué riesgos consideran ustedes que pueden haber? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Podríamos estar hablando, por ejemplo, de la asignación propiamente de las cuentas, ¿no? De las cuentas corrientes para los pagos que se realizan dentro de cada periodo, ¿no? Que el pago no esté provisional. Muy bien, Eric, que el pago no está provisional. ¡Qué interesante! Ahora, ¿conocemos exactamente el término de provisión? ¿Qué consideramos que es una provisión? Esa que lo responde Eric u otro miembro de la clase. ¿Qué es una provisión? ¿Qué entendemos por provisión, no? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Quien responda que es una provisión va a recibir cinco puntos en exactamente la noticia. Pero, ¿qué es una provisión? Provisión nosotros podemos considerarlo, ¿no? Como justamente este capital o básicamente aquel egreso que nosotros estamos complementando con cierto periodo, ¿no? De anterioridad, ¿no? Que el pago ya tenga el fondo, ¿correcto? Nosotros, por ejemplo, acá les pongo, y es muy interesante, un doctor en finanzas justo mencionaba este ejemplo para poder resumir lo que era una provisión. Muchos de nosotros de repente tienen un servicio de streaming, ¿no? Supongamos Netflix, que no sé si está 44.90 o está un poco más o está un poco menos porque ahora creo que hay una noticia donde están subiendo los servicios, ¿no? Con tema de impuestos. Supongamos que está 44.90. Entonces, yo sé que el otro mes, el mes de octubre, voy a pagar 44.90 por un servicio, ¿correcto? Entonces, yo sé que tengo que destinar cierto capital o tengo que asignar cierto pago para este proveedor en un próximo periodo, ¿correcto? Toda esta mecánica y toda esta lógica es la provisión, ¿no? Ya, obviamente no con un servicio de streaming como tal, sino los pagos de los servicios de proveedores, ¿no? O por cierta mercadería que de por sí vamos a consumir en el próximo periodo. ¿Se entiende la idea? Entonces, estos son los riesgos dentro de lo que es el proceso de pagos y así como existen los riesgos dentro de procesos empresariales, también existen los riesgos dentro de proyectos y son muchos más comunes incluso, ¿no? Nosotros habíamos hablado bastante sobre un proyecto, ¿no? Y que un proyecto siempre va a tener inconvenientes en el proceso, pero la idea es mitigar esos inconvenientes o que el impacto no sea tan significativo, ¿correcto? Entonces, bajo esa premisa, nosotros debemos buscar primero identificar los riesgos que podemos ubicar dentro de este proceso. Ahora, la integración de la gestión de riesgos con el design thinking. Aquí hablamos de mitigar los riesgos desde la fase inicial, ¿no? Si nos centramos en la comprensión profunda de los usuarios, esto permite que desde un inicio no tengas problemas en analizar los requerimientos y desarrollar o ejecutar el proyecto para que al final, cuando ya tengas el prototipo, si hay algún inconveniente o algún problema, sea mínimo y que en general cumpla con los requerimientos que el usuario necesita y sobre todo genere ese valor que el usuario desde un inicio te pidió que tuviera, ¿sí? Ahora, cinco. A ver, tenemos ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Steven Marcos ahí nos comenta. Ingeniero, ¿qué herramientas efectivas existen para poder gestionar los riesgos? Ah, muy buena pregunta, Steven. Ahorita justo tenemos una PPT solamente explicando esos puntos, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a llegar a ese detalle. Vamos ahorita iniciando con lo que son los conceptos. Ahorita vamos a ver las herramientas tanto para Scrum como para Design, ¿sí? Vamos moviendo paso por paso, pero es una muy buena duda y que lo vamos a ver también con un ejemplo específico. Bueno, con dos ejemplos en realidad, uno para Scrum y otro para Design, ¿sí? Ahora, cuando nosotros combinamos la gestión del alcance y riesgos con Scrum y Design Thinking, igual logramos un mejor enfoque en la gestión de los proyectos, ¿de acuerdo? La idea siempre va a ser generar este valor y resolver los problemas directamente que ocasiona la gestión, o mejor dicho, no contemplar los riesgos. Ahora, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la integración, que en un proyecto de rediseño de una experiencia de usuario en línea, el equipo podría usar Scrum para gestionar el trabajo en ciclos cortos, ¿no? Primero, priorizando y ajustando el backlog según la retroalimentación del usuario, ¿no? Porque al final, el Scrum se enfoca mucho en el feedback que les da el mismo usuario en relación a cada actividad o cómo está quedando lo que es el servicio del producto dentro del proyecto. El Design Thinking se integraría para garantizar que cada incremento, ¿no? Realmente aborde las necesidades del usuario final, ¿de acuerdo? Que reduzca los riesgos y que asegure el alcance del proyecto. Ahora, en un proyecto de rediseño de una experiencia de usuario en línea, el equipo podría usar Scrum para gestionar, ahí, esto ya lo estábamos viendo. Ahora, ya directamente en lo que son las herramientas, para empezar, las herramientas dentro de lo que vendría a ser dentro del Scrum y el Design Thinking, las herramientas de la programación y la planificación en cada actividad y en cada etapa, ¿de acuerdo? Si de por sí sabemos que el Scrum lo que hace es segmentar un proyecto en una secuencia de actividades que permita justamente la verificación y el análisis de que se estén cumpliendo con los requerimientos específicos, entonces utilicemos algunos de los aplicativos, ya sean móviles o en desktop, que nos permitan poder monitorear cada actividad y la secuencia y la programación de las mismas, ¿no? Aquí podríamos estar hablando también del MS Project dentro de cada uno de estos. De igual manera, podríamos estar hablando del aplicativo o esas herramientas de Kanban, ¿no? Donde clasificamos en tres segmentos lo que son las actividades que están pendientes por hacer. Ahora, un punto muy importante, sobre todo dentro de Design Thinking, podría ser justamente también el mapa de empatía, ¿no? Este mapa no tengo aquí ahorita, ahorita me acabo de acordar este gráfico, se lo puedo proyectar en la próxima sesión, pero también podríamos utilizar, por ejemplo, un mapa de empatía para conocer también aquello que genera valor dentro del proyecto de negocio. Ah, ok, ok, no se está escuchando muy bien mi audio, voy a subir un poquito más. Bien, ahora, los procesos claves directamente dentro de la gestión de riesgo, por ejemplo, los riesgos potenciales desde las primeras etapas del proyecto, ¿no? En Design Thinking eso se puede abordar durante la fase de participado y el programa. Donde se identifican justamente los fallos del producto o servicio. Ahora, también podríamos evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados. Este análisis igual es continuo y con cada sprint proporcionado nos da una oportunidad para reevaluar los riesgos. Así como la planificación de la respuesta a los riesgos, ¿no? Desarrollar estrategias para transferir, evitar o aceptar los riesgos. Una herramienta para la gestión de riesgo también es la matriz de riesgos por cada fase o actividad dentro de tu proyecto. Supongamos que tengo lo que es un proyecto, y siempre lo pongo porque es uno de los proyectos más rápidos. Un proyecto de mejora, ¿de acuerdo? Un proyecto de mejora de procesos. Y yo voy a mejorar los procesos del área de recursos humanos, ¿sí? Entonces, yo tengo una matriz donde tengo ahí cada etapa de proyecto. En una fase está el levantamiento de información, la etapa, perdón, de diagnóstico, la fase de diagnóstico, y tengo ahí levantar información. Y solamente tengo más o menos una semana para levantar la información. ¿Qué riesgo podría haber dentro de esta actividad? ¿Qué riesgo consideran ustedes que pueda ocasionar esta actividad? O que se puede dar en esta actividad. Cuando levanto la información. A ver, los leo, les leo, les doy un par de minutos para que encontremos ahí alguna idea. ¿Qué riesgos pueden haber al momento de levantar información? Levantar información involucra que nosotros vayamos con un usuario, en este caso podría ser el asistente de gestión humana, que nos explique el proceso de reclutamiento y selección, si me ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas pueden haber para, o mejor dicho, qué riesgos pueden haber para este tipo de actividades dentro de la fase de diagnóstico? A ver, los leo. ¿Qué riesgos pueden haber para este tipo de actividades dentro de la fase de diagnóstico? Información incompleta o no verídica. Muy bien, excelente. Información completa y o no verídica, ¿correcto? Ahora, ¿esto qué implica? Que se haya obviado filtros, ¿ok? Ok, ok, ok. Aunque ahí estamos hablando directamente del proceso como tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, vayamos a lo que nos comenta su compañera, ¿no? De la información completa, ¿no? Ahí está, por ejemplo, su compañero menciona, en caso de una reunión virtual, la caída del internet sería fatal, ¿no? Para poder nosotros continuar con lo que es el levantamiento de información y que al final la información llegue incompleta. Como dice Dina también, o que no sea verídica, ¿no? Uy, el ingeniero Miguel me está preguntando estos puntos. No estoy muy seguro o no estoy muy segura de la información, pero igual la voy a decir. ¿Puede pasar o no puede pasar, señores? ¿Ustedes qué creen? En la práctica, ¿puede pasar eso o no puede pasar? Claro, la falta de aportes en el documento. Ah, ya, sí, ingeniero Miguel, acá está la información para que usted la pueda contemplar y pueda sacar datos de este documento. Y de repente la información es del 2019, antes de pandemia. Señores, yo les pregunto, ¿una empresa puede cambiar después de pandemia? Por supuesto que sí. Las actividades, los procesos, la base de datos, X factores que pueden cambiar. Entonces, yo al final estoy recibiendo una información. Yo estoy cumpliendo con el proceso o con la actividad. Pero, ¿qué está pasando? Que a la hora de hacer esta actividad pueden presentarse estas variables, ¿no? Y, señores, ¿perjudicaría el proyecto o no perjudicaría el proyecto? Por supuesto, por supuesto, si hacemos un mal levantamiento de información, lo que sigue luego, al final no va a ser verídico. O peor aún, ya, puede ser que sea real, pero no corresponde al periodo con el cual nosotros estamos analizando. Porque es una información que, como dice su compañero, su compañera Giovanna, no está actualizada la información. O como dice Dina, está desactualizado. Entonces, esto repercute en el éxito de la, ni siquiera de todo el proyecto, sino de la primera fase. Y ya de por sí compromete con el resultado positivo del producto o servicio que queramos hacer. ¿Correcto? Ahora, respondiendo un poquito a la pregunta, ¿no? En relación a estas herramientas que podemos nosotros tener en cuenta. Podemos hablar, por ejemplo, del famoso análisis FODA, ¿no? Identificar los riesgos internos, externos, amenazas, fortalezas. Entonces, luego también podríamos hablar de unas distintas riesgos, ¿no? Un registro de riesgos. Ahora, señores, ¿cómo es este tema de registro de riesgos? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que hace, más o menos, un par de meses atrás, tuve la oportunidad de hacer uno para lo que era un proyecto relacionado con el desarrollo de un tablero de control, ¿de acuerdo? Para una empresa agroindustrial. Y aquí algunos de los riesgos eran justamente que la base de datos, ¿no? No se integre con la interfaz que nosotros estábamos, o mejor dicho, con el aplicativo que nosotros estábamos proponiendo para hacer el tablero, ¿no? De igual manera que en el levantamiento de información no se tenga toda la data. Que sea solamente información hasta cierto periodo. El proyecto creo que lo está haciendo en julio, y la información se tenía hasta abril, y mayo, y junio. Entonces, ¿de qué me sirve tener un tablero de control desactualizado, no? La idea es que ese tablero de control sea dinámico y en tiempo real. ¿Se entiende la idea? Entonces, por cada actividad que ustedes vayan desarrollando o colocando o asignando en la práctica, dentro de su planificación, tiene que haber un riesgo contemplado. Porque eso no solamente les va a servir a ustedes para poder ser precavidos en el desarrollo, que sea por un tema de Scrum Design Thinking X, sino para que se lo puedan transmitir al cliente. ¿Y por qué es importante que nosotros compartamos los riesgos al cliente? ¿Por qué será importante? ¿Consideran que es importante que le digamos al cliente, oiga, miren, necesitamos que realmente la información que nos estén dando sea actualizada, y que no sea solamente hasta el 2021, 2022, ¿no? O, miren, necesitamos que realmente nos asincere con el nivel de conocimiento que tienen sobre este tema, ¿no? En particular, ¿será conveniente indicarles esta premisa al inicio del proyecto? ¿O nos lanzamos? ¿Ustedes qué opinan? Sí es importante, ¿no? Transmitir, correcto, para una comunicación adecuada. Porque al fin y al cabo, y también para que los clientes, o en este caso, los, como se le dice en los libros, las partes interesadas puedan realmente conocer y dimensionar la responsabilidad que también tienen con el proyecto. El proyecto, señores, no solamente lo maneja el proveedor, el proyecto es integrado entre nosotros, como proveedores, y nuestros clientes. ¿De acuerdo? Y como dice Jesús, darle una solución inmediata, porque ya sabes sobre qué está hablando. Ya sabes el contexto en el cual tú estás abordando esa actividad o esa fase. Entonces, tiene que conocer también los riesgos que hay, porque al fin y al cabo, cuando tú estás solicitando un servicio, en este caso de un proyecto, pues se tiene que tener en cuenta, tanto como dice Giovanna, lo positivo que va a traer, que obviamente es por ese lado donde debemos orientarnos, pero también tener en cuenta que pueden haber riesgos como en cualquier operación o proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Otro punto interesante y bastante relacionado es el análisis cualitativo de los riesgos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que clasifiques las actividades por el nivel de riesgo que puede tener, nivel de riesgo alto, medio, bajo. Profesor, ¿y cómo yo podría hacer una clasificación de ese tipo? ¿Hago de Tim, Marín, de Domping, güey, esto puede ser alto, esto riesgo, esto bajo? Profesor, usualmente, siempre cuando hagamos una clasificación, es en base a una palabra muy importante, señores, que quiero que se lleven eso hoy día, a criterios, como por ejemplo, el impacto, como bien dice Giovanna, que puede tener en el resultado, el nivel de complejidad, la inversión que involucraría o el impacto económico que tendría en la fase, porque como hemos visto en la clase pasada, ¿qué hemos visto? Que cada fase tiene un presupuesto, ¿correcto? Entonces, cada riesgo también tiene un impacto, ¿de acuerdo? ¿Qué es el riesgo? Desde el punto de vista matemático, la probabilidad por el impacto, ¿correcto? Entonces, tengamos en cuenta ese punto. El análisis igual cuantitativo, también podríamos estar hablando de los impactos, ¿no? A nivel económico, que si queremos segmentarlo de esta manera. El famoso plan de respuesta a los riesgos, ¿no? Ok, tienes el riesgo, ¿cómo lo mitigas? ¿No? Ok, el riesgo en el levantamiento de información es que me den la información incompleta, que la información no sea verídica, que la información esté desactualizada. Entonces, ¿qué hacemos para poder contrarrestar ese tipo de riesgos? Empezando por analizar la información con el mismo usuario, con el mismo K-User, ¿no? ¿De cuándo es haciendo las preguntas pertinentes relacionadas a esos riesgos? ¿De cuándo es la información? ¿Desde cuándo estás viendo ese proceso? Eso también es importante, porque si hay un sistema que se usa desde el 2023 y la persona entró en julio de este año, ¿sabrá todos los procesos que se puede manejar en ese sistema? ¿Sí o no? Bueno, ¿ustedes qué opinan? Si el sistema está desde el año pasado, desde enero del año pasado, y la persona entró en julio a trabajar, y ha recibido su capacitación y conoce los módulos del sistema, ¿pero podrá saber todos los posibles errores que se hayan presentado con ese sistema? No, ¿correcto? Porque al final el sistema maneja un conjunto de procesos, y en dos meses es imposible que una persona que recién está aprendiendo el esquema y el modelo de negocio, la estructura organizacional, los procesos que le competen, y las herramientas para hacer estos procesos, conozca todos los desperfectos que pueden haber en los procesos integrados con el sistema. Entonces, hacer este tipo de preguntas también te da un contexto de, ah, ok, la información que me está dando tiene un límite, y el límite es desde la gestión, o mejor dicho, desde el periodo donde esta persona empezó su gestión, desde el periodo donde esta persona entró a la organización. Entonces, haciendo esas preguntas tú también puedes saber y tener una idea de, ok, hasta este nivel, acá hay un cierto nivel de riesgo, el nivel de riesgo es más alto, porque me está diciendo algo desde su corta experiencia dentro de la empresa. ¿Se entiende la idea? Entonces, vamos a ir clasificando cuál es la respuesta a los riesgos, que este proceso sí o sí lo tengo que consultar con el jefe, o con el supervisor, o con un miembro del equipo que haya estado con mucho más tiempo de antigüedad dentro del área o la organización. Correcto. De igual manera, ¿qué podemos hacer también ahí? Utilizar los manuales, procedimientos, instructivos, toda la documentación que me detalle el proceso. ¿Correcto? Como bien dice su compañera Giovanna. Entonces, pero muchas veces puede pasar que tampoco haya esta documentación, ¿no? Y por eso es que se está haciendo este levantamiento de información para generar el proceso o el procedimiento. En ese sentido, pues, tenemos que realmente conocer el nivel con el cual los key users están brindando la información y el nivel de veracidad. ¿De acuerdo? Es común que pasen estas situaciones, bastante común. ¿Se puede solucionar? Sí. Pero el problema está en identificarlo a tiempo. ¿Sí? Ese es el juicio de botella, porque al final impacta directamente en el tiempo de entrega del proyecto. Y finalmente, otra herramienta, Steven, que me preguntaste, es el árbol de decisiones, ¿no? Igual, diagramas que te representen las decisiones, sus posibles consecuencias y el impacto en diferentes riesgos. ¿Sí? Esas son algunas de las herramientas que nosotros podemos considerar dentro de la gestión de riesgos. El patrón de riesgos como tal. El monitoreo continuo, ¿no? Asegurarnos que las estrategias de mitigación sean efectivas. Las estrategias ya las mencionamos hace un ratito. El uso de herramientas como la patricia de riesgo, lo que ya hablamos, el análisis de Monte Carlo. Es justamente también un software, un sistema. El uso del software especializado ayuda a visualizar y gestionar los riesgos. Ahora, mencionemos algunos de los beneficios del Scrum. El Scrum, por ejemplo, me permite ajustar, perdón, hacer ajustes rápidos en respuestas a cambios en el alcance o la aparición de nuevos riesgos, ¿no? Y es que la naturaleza del Scrum es esa. Adaptarse a las necesidades del cliente. Entrega continua, ¿no? Entrega frecuente de incrementos funcionales, minimiza los riesgos a garantizar que se están cumpliendo los objetivos del proyecto de manera continua. En el caso del Design Thinking, estamos hablando de asegurar que el proyecto está alineado con las necesidades reales de los usuarios, lo que reduce el riesgo de desarrollar un producto o servicio que no tenga asociación en el mercado. ¿Por qué? Porque está generando un valor. Y, por ejemplo, ya sé, todos conocemos o hemos escuchado del megapuerto de Chancay, ¿correcto? Algo interesante de este megapuerto es que como operaciones, claro, tenemos lo que son la importación y la exportación dentro de la zona de patio del puerto y luego de cara a que luego se pueda transportar a los diferentes operadores logísticos o almacenes que haya, ¿correcto? Algo que hoy por hoy se está comenzando a dar a conocer dentro del megapuerto es que, aparte, están gestionando bastantes almacenes dentro de toda esta zona operativa. ¿Esto qué significa? Que el valor que se le está dando es un servicio adicional al de simplemente gestionar la importación y exportación. Si tú importas algún producto, no solamente tienes la oportunidad de que, lógicamente, llegue a este puerto, que luego entra un proceso de desabarnaje, sino que también vaya a uno de los almacenes que están cerca. Entonces, esto permite completar toda la cadena de suministro, obtener un circuito más amplio y que garantice que todo lo veas solamente con el proveedor del puerto de Chancay. Entonces, se genera un valor diferente al de otros puertos del mismo giro de negocio, ¿no? Al final, lo que buscas como prestador de servicio o como desarrollador de un producto es no solamente satisfacer las necesidades, sino que al hacerlo, genera cierto valor que permita ser competente en el mercado. ¿De acuerdo? Excelente, Giovanna. Ahí nos acaba de dar un ejemplo relacionado con los procedimientos y en el proceso de auditoría. Ahora, en lo que refiere a la gestión de equipos, ¿no? En proyectos gestionados en Scrum, es fundamental asignar roles claros, ¿no? El Product Owner, el Scrum Master y los miembros del equipo de desarrollo. Esto asegura que todos entiendan sus responsabilidades. Y el desarrollo de habilidades, ¿no? Capacitar al equipo en herramientas ágiles, como Design Thinking, que va a mejorar la capacidad para gestionar el alcance y riesgo del proyecto. La gestión de recursos, ¿no? Scrum permite ajustar la asignación de recursos en funciones de las prioridades del proyecto, mientras que el Design Thinking asegura que estos recursos se utilicen en áreas que maximicen el valor para el usuario. Es esencial igual monitorear el uso de recursos a lo largo de todo el proyecto para evitar estos cuellos de botella y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios, ¿no? Monitoreemos los recursos. Ok, ¿cuánto tiempo te has demorado en hacer este punto, este otro punto? No es para auditar, sino es para conocer cuánto tiempo estás consumiendo y esto compararlo con todo el proyecto. Ok, ya, ¿te has demorado este tiempo acá? Busquemos la manera de poder optimizar los tiempos en la última fase o en la fase preliminar. ¿Sí? Entonces, no es por un tema de auditoría, es por un tema de hacer un cálculo para actividades en el futuro. ¿De acuerdo? Gestión de recursos igual, asignación eficiente, ya lo vimos. Y ahora vamos a ver directamente algunos ejemplos bastante interesantes, bastante prácticos. Pero antes de entrar a este tema, ¿alguna pregunta, alguna consulta relacionada con Scrum y Design Thinking? Ahí, ahí, por ahí. O de repente algún comentario o algún proyecto en el cual ustedes estén involucrados o quisieran saber algunos puntos adicionales. Por ejemplo, un punto dentro de la gestión de riesgos tiene que ver también con el tema económico, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de, y esto de repente no lo han mencionado, no lo hemos mencionado, que es directamente que si nos demoramos más, el costo de igual manera también va a ser superior. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando de que nosotros podemos medir las horas hombre dentro de los recursos más importantes en nuestro proyecto. Ahora, aquí hay un tema bastante importante y es, y esto se lo recomiendo también por experiencia propia, independientemente del giro del negocio en el que estés o el proyecto que estás gestionando, tengamos muy en claro, y esto transmitámoslo desde el día uno al cliente, los riesgos que hay por la demora en la validación de cada fase. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros, el cliente, tanto el cliente como nosotros tenemos cierta responsabilidad, ¿correcto? La responsabilidad mayoritaria, lógicamente, cae en nuestra cancha porque nosotros estamos desarrollando, somos los ejecutores. Pero no quitémosle la responsabilidad al cliente o a las partes interesadas de la validación en cada punto y del recurso que compartimos con ellos. El recurso más importante que compartes con un cliente o con directamente la parte interesada es el tiempo. ¿Por qué? Digo esto. A ver, un ejemplo, dice Fernando. Perfecto. Por ejemplo, ya. Ahora, justo entre poco estoy por iniciar un pequeño proyecto relacionado con lo que es inspecciones, ¿de acuerdo? Y, no, este proyecto es muy complejo. Oye, sí, inspecciones en materia de seguridad en edificaciones, ¿de acuerdo? Junto con un equipo de ingenieros civiles, de arquitectos, ingenieros mecánicos eléctricos, vamos a analizar ciertas inspecciones, ¿de acuerdo? Que es un conglomerado de documentos que se tienen que ir revisando y validando. Entonces, en este punto, nosotros desarrollamos esta tarea ejecutiva, ¿no? Oye, mira, vamos a ver el tema del plano eléctrico. Por otro lado, oye, mira, vamos a ver el tema del mantenimiento que se le ha estado haciendo al edificio. Oye, mira, por este lado, vamos a ver cómo está el tema de la seguridad, ¿no? Dentro de cada uno de los pisos. Entonces, vamos viendo punto por punto, ¿no? Tranquilamente lo podríamos inventar en fases. Y luego, cuando tengamos ya la información preparada y si encontramos observaciones, ¿a quién le vamos a transmitir esas observaciones, señor? ¿A quién se las tenemos que decir? Al cliente o a la parte interesada, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces, ya tienes un rol como ejecutor de un proyecto. Por otro lado, tienes a la parte interesada que va a recibir, y acá está el punto importante, va a recibir los recursos que tú le estás proporcionando, o en este caso, los entregables, ¿no? Mira, hemos identificado este punto, este punto, ese otro punto, podemos mejorarlo así, podemos mejorarlo así, ¿correcto? O simplemente, hemos visto y todo está perfecto. Ya sea cualquiera de las dos respuestas, tenemos que transmitirlas. Pero, ¿qué ocasionaría si el cliente de este edificio, que tendría que ser, de repente, el administrador del edificio, nos dice, Miguel Bacán, lo hiciste en tiempo récord, de lunes a miércoles, este punto de acá, pero el jueves y viernes no tengo tiempo para revisarlo. ¿Qué ocasionaría ese tiempo de espera? A ver si me pueden comentar, señores. ¿Qué ocasionaría el tiempo de espera? De jueves y viernes. Sin poder revisar ningún entregable o documentación dentro de todo el proyecto. ¿Qué podría repercutir? Retraso. Retraso en la validación final, retraso en la validación de una de las fases, retraso en que si hay una observación que hay que cubrir o hay que levantar, no lo vas a saber hasta el día lunes. Porque sábado o domingo no son días hábiles, ¿correcto? Entonces, esto al final va a impactar no solamente en los costos que vamos a manejar como parte del proyecto, porque de repente yo ya contemplé que podría ocurrir este tipo de situaciones. Pero tú como cliente, te favorece el hecho que te demores en levantar un punto tan importante como es de repente en un pozo a tierra para tu cableado eléctrico. De repente estás buscando una certificación de la municipalidad y tienes esta observación y te estás demorando en recibir esta información. No por parte del ejecutor del proyecto, porque él ya está buscando decírtelas, sino por tu parte porque estás demorando en recibirlas. Entonces, eso también repercute y también lo que demora es que, bueno, en mi caso como gerente de la empresa, es que los recursos, que en este caso son mis inspectores o mis ingenieros, no voy a poder asignarles otros proyectos porque van a estar amarrados ya de por sí a este proyecto que tiene ciertos pollos de botella en la demora de la validación o en la comunicación. ¿Se entiende la idea? Entonces, por donde lo veas, hay un costo significativo y un impacto en lo que es la viabilidad no solo del proyecto, sino también del negocio mismo. Entonces, es muy importante designar ya fechas con los clientes y alguna fecha, digamos, proyectada también, en el caso de que no se pudiera dar la primera fecha acordada, ¿sí? Siempre tiene que haber una fecha de respaldo, ¿de acuerdo? Oye, mira, ya, bacán, Miguel, nos reunimos todos los jueves a las 10 de la mañana. Es una buena idea. Ya, pero si no podemos reunirnos los jueves, ¿qué otra fecha tienes? Esa es la pregunta que se debe hacer siempre, ¿de acuerdo? No sé, Fernando, si ese ejemplo estuvo bueno o vamos con otro ejemplo, ustedes me comentarán también en el chat. Pero al final lo que se busca también es minimizar lo que son estos impactos, ¿no? Eso a nivel de tiempos como también a nivel de recursos. Otro ejemplo que también les podría dar es en relación a algo que he visto bastante. Bueno, ya les mencioné el tema de la mejora de procesos. Si se los menciono también es porque en un momento cuando recibe empezada también pasó, ¿no? Que se muraba mucho en la validación, ¿no? Y esto lo golpeaba bastante en lo que eran los costos de obra hombre, porque al fin y al cabo eran recursos que se mantienen sujetos a una fase que ya debería haber acabado, ¿no? Y tampoco puedes continuar con otros proyectos porque no estás acabando el primero. ¿Me entienden la idea? Y cómo abordar estas situaciones, porque ya, ok, se presenta la situación y tú sabes que es una situación que te impacta, pero ¿cómo lo manejas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Cómo nosotros lo hemos manejado, por ejemplo, y como bien lo mencionaron muchos de ustedes y como lo mencionamos al inicio, ¿no? Siendo sinceros en relación al riesgo. Oye, mira, nosotros hacemos esto, hacemos esto, lo terminamos en un tiempo récord porque tenemos los profesionales listos para hacerlos. pero, por tu lado, necesito que cumplamos con estas fechas. Si cumplimos con estas fechas, ya sea una reunión de una hora, dos horas o treinta minutos, vamos a poder llegar a la meta. De lo contrario, sinceramente, no. Tiene que haber un compromiso por parte de ingeniero, pero cuando estamos en el transcurso del proyecto, ahí muchas veces nos dicen, ya, llega jueves nueve de la mañana y te dicen, Miguel, sabes que no puedo reunirme a las diez. Yo te aviso cuando podemos reunirnos de nuevo. La mejor salida en esas situaciones es, lógicamente, ok, tengamos en cuenta que la demora en este punto nos va a repercutir en que nosotros nos atracemos tantos días o cierta cantidad de fechas u horas dentro de la gestión de todo el proyecto. Correcto, Giovanna. Claro que sí. Se informa de todos estos puntos para evitar esos imprevistos. Estas situaciones, y usualmente cuando hay un trato directo con los project manager o los líderes de proyectos de la empresa cliente, puede ser que no ocurran estas situaciones. La proporción puede ser de seis a cuatro, ¿de acuerdo? O de siete a tres, incluso. Pero cuando estamos hablando de gerentes, cuando el trato directo es con los gerentes, muchas veces en la realidad cambia bastante la situación. Y eso es una mala práctica, que de por sí se maneja dentro de una gestión de proyectos y es lo que debemos evitar, ¿no? Desde un inicio, asignar la responsabilidad y seguir los parámetros de la responsabilidad que debe tener el cliente para con nosotros y para con el proyecto, ¿de acuerdo? Al final, es una inversión, es una inversión que está gestionando el cliente con nosotros, con nuestro servicio, con nuestro producto, pero hablemos directamente del resultado, ¿no? El resultado final, del impacto significativo que va a tener a nivel económico, a nivel operativo. Y en nuestro caso, desde el punto de vista comercial, porque lógicamente, si vemos que un proyecto se demora bastante, comercialmente no estamos en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, es un punto que se tiene que abordar con pinzas, pero que al fin y al cabo se tiene que abordar, ¿no? Definir las fechas y horas para acordar tanto el proyecto como las reuniones. Claro, por supuesto que sí. El proyecto, las actividades y las entregables. Las reuniones de validación. Es importante. Y sobre todo, señores, algo que yo siempre aconsejo, lleguen temprano a las reuniones que tengan con sus clientes. Siempre. Eso no solamente es algo relacionado con la gestión de proyectos, es un tema ya de ser profesionales, ¿no? Pero también se los menciono porque, y siempre lo menciono cuando pito un curso relacionado a gestión de proyectos o administración de operaciones, que todo cuenta. La percepción que tienen de nosotros como ejecutores de proyectos es muy importante también para dar la, digamos, la prioridad del caso o la seriedad del caso, creo que mejor dicho, la seriedad del caso en relación a cómo nosotros vamos avanzando con cada proyecto y lo que nosotros le pedimos al cliente o a las partes interesadas, ¿de acuerdo? La percepción es muy importante y hay que ser siempre profesionales, ¿sí? Si vamos a decir una fecha, cumplamos con esa fecha. Si vamos a comprometernos con una actividad, cumplamos con esa actividad. Si vamos a cumplir con, si vamos a comprometernos con un producto o con un servicio, hay que realmente buscar hacerlo. Y, y en el caso de que no podamos hacerlo, evitemos decirlo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Igual, por favor, comenten en el chat de repente algún proyecto que quieren que mencionemos, que abordemos, que analicemos. Encantado de poder verlo con ustedes. Tenemos, el desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de tareas. Similar al Canva, por ejemplo. ¿No? Al Canva. A ver, tenemos, inicio de proyecto, la visión de producto. Crear una aplicación móvil intuitiva que permita a los usuarios gestionar sus tareas diarias, establecer recordatorios y colaborar con otros usuarios. Aquí tenemos el Product Backlog inicial. El registro y la autenticación de usuarios, ¿no? Usuario y clave. Creación y edición y eliminación de tareas, establecimiento de recordatorios, compartir tareas con otros usuarios, entre otros módulos adicionales u otros comandos adicionales. Luego tenemos la planificación del Spring 1, la primera reunión. Duración dos semanas. Perdón, Spring 1, la primera fase. Duración dos semanas. El objetivo, implementar la funcionalidad de registro y autenticación de usuarios, ¿no? Dentro de toda esta fase. Historia de usuarios seleccionados. Como usuario, quiero registrarme a la aplicación para poder acceder a mis tareas. Como usuario, quiero iniciar sesión en la aplicación. Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de que me olvide, ¿no? El desglose de tareas. Diseño de la interfaz de registro. Desarrollo del back-end para el registro de usuarios. Implementación de la funcionalidad e inicio de sesión, ¿no? Por un lado, tenemos, ok, tenemos una fase, tenemos la duración, tenemos un objetivo. Recuerden, la sesión número uno. Se tiene que establecer un objetivo dentro de cada fase de proyecto. Y tenemos ahí las historias del usuario, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer ese usuario? Quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Todo eso me lleva al objetivo, que es la funcionalidad del registro y de autenticación de mi usuario y de mi clave. El desglose de tarea, el diseño de interfaz de registro, el back-end para el registro de usuarios, y la implementación de implementación de la funcionalidad de inicio de sesión. Luego tenemos la ejecución del sprint. Semana uno, día lunes, primera hora, reunión de planificación del sprint. El equipo acuerda las historias de usuario, ¿cuáles serán? Registro, inicio de sesión y recuperación de clave, ¿no? El equipo acuerda las historias de usuario, del día dos al día cinco, desarrollamos la interfaz de registro y el back-end correspondiente. El daily scrum es que cada miembro reporta su progreso, impedimentos y próximos pasos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, trabajamos y tenemos lista la semana uno. Ya sabemos qué ha pasado en estos días, dentro de las actividades que competen y que te permiten cumplir con ese objetivo. Semana dos, día seis, al diez, implementación de la funcionalidad de inicio de sesión y recuperación, pruebas y ajustes, revisión de pruebas para asegurar que las funcionalidades funcionen, valida redundancia, dentro de lo que nosotros habíamos visto, y daily scrum, el seguimiento diario. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cuánto consumimos de presupuesto? ¿Quién ejecutó qué para saber quién tiene de repente más tiempo para poder desarrollar otras actividades en simultáneo? Revisión del sprint, el equipo presenta la funcionalidad del registro, inicio de sesión y recuperación de la contraseña. Los stakeholders prueban las funcionalidades y proporcionan una retroalimentación. La retroalimentación, de repente, mejorar la interfaz para mayor intuitividad, sea más dinámico, mejorar la experiencia del usuario, ajustar el proceso de recuperación de contraseña para que sea más sencillo, de repente, tiene como siete claves, solo necesitamos una o dos, que te mande un código en tu celular y ese código lo pones y ya está, similar al de los bancos, el de algunos bancos. Retrospectiva del sprint 1, lo que funcionó bien, una buena comunicación dentro del equipo, una compleción de las tareas dentro del tiempo previsto, áreas de mejora, necesidad de más pruebas automatizadas, mejorar la gestión de tiempos en las tareas de diseño y las acciones de implementar, integrar pruebas automatizadas a futuros sprints, asignar tiempos específicos para tareas de diseño y revisión. ¿Sí? La planificación del sprint 2. Aquí estamos hablando de la creación, edición y eliminación de las tareas, ya el corazón del uso propiamente de esta aplicación como tal, ¿no? Aquí podríamos estar hablando de qué? El objetivo, como ya mencionamos, las historias de usuario seleccionadas, crear nuevas tareas, editar tareas y eliminar tareas, ¿de acuerdo? Crear, editar y eliminar, ¿sí? El desglose, el interfaz para la gestión de tareas, el desarrollo del back-end para crear, editar y eliminar las tareas y la integración de las funcionalidades con la interfaz de usuario, ¿no? ¿Qué sigue? Después de lo que tenemos la planificación, ¿qué sigue? La ejecución. En este caso, el equipo sigue planificando, ejecutando y revisando estos puntos si utilizan nuevas historias de usuario basadas en la retroalimentación y las necesidades emergentes, ¿no? La incorporación de acciones acordadas en la retrospectiva para mejorar continuamente el proceso, pero ya vas desarrollando lo que es esta función, ¿no? La ejecución como tal. Finalmente, entrega del producto. Aquí estamos hablando de la consolidación de todas las funcionalidades desarrolladas del aplicativo, la prueba de aceptación del usuario, la documentación y preparación para el lanzamiento, ¿no? El piloto. ¡Pah! La revisión y cierre, la presentación a las partes interesadas, los stakeholders, el cliente, que te aprueben el producto final y las lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos de esta situación? Mucha, y yo, bueno, con mi equipo directamente siempre, tanto que por mi lado hayan algunos puntos de mejora o por el lado de mi equipo hayan algunos puntos de mejora, siempre nos reunimos para saber en qué podemos mejorar, qué hicimos bien y qué necesitamos mejorar. Y esas reuniones las vamos a tener siempre. Porque es un ciclo de mejora continua dentro de cada fase del proyecto. Ya sea que lo hayas entregado o que estés en plena ejecución. ¿De acuerdo? Ya sea que se tenga que actualizar los requerimientos o ya sea que no. Siempre se pueden mejorar los tiempos de un proyecto. Y es que esa es la metodología del NIN, ¿no? Eliminar los desperdicios, pero para poder hacerlo tienes que identificar cuáles son esos desperdicios. Cuando hablo de desperdicios me refiero al tiempo. ¿De acuerdo? Al tiempo o la asignación o la... o... colocar recursos que en realidad no debíamos asignar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una... He resumido bastante lo que son varias de las fases o actividades, pero en general esa es la connotación de lo que es la metodología Scrum en un proyecto, ¿no? Primero tenemos lo que es la visión del producto y el Product Backlog inicial, ¿no? Tenemos la planificación del sprint, la duración, el objetivo, las historias de usuario y el desglose de tareas. Tenemos la ejecución y la revisión. Igual, acá debería haber la retrospectiva, ¿no? Lo que funcionó bien, la red de mejora que debemos implementar. Planificación del sprint dot, ejecución, revisión y retrospectiva, ¿no? Y finalmente ya es la entrega final del producto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo bastante interesante, ¿no? Y como les mencionaba, ¿no? Si se dan cuenta muchos de los ejemplos que les doy en Scrum y en Design Thinking tienen mucho que ver con tecnología y es que por la misma naturaleza o esencia del rubro permite que se pueda aplicar a ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de repente de una empresa, supongamos, una empresa de alimentos, no siempre se van a gestionar ese tipo de productos porque muchas veces de los productos de una empresa de soluciones tecnológicas es personalizada, ¿no? Por ejemplo, un sistema propio, por ejemplo, un aplicativo móvil para una empresa. Entonces, son proyectos. Tienen un tiempo de vida y no se van a volver a replicar o no con la naturaleza y los criterios que se están solicitando, ¿no? Como formato, como plantilla, sí, está bien, pero como proyecto es muy diferente. Entonces, la metodología que mejor se amolda a este tipo de proyectos es justamente eso, ¿no? La metodología Scrum. Igual manera, así como el Design Thinking, yo les... Recomiendo que si en algún momento tienen la oportunidad de integrar un curso de lo que es Scrum, lo puedan hacer, ¿no? Ahora, ahí, Steve nos pregunta, ¿no? En relación al Scrum o al Design Thinking, si lo podemos también ejecutar en proyectos predictivos. Ahora, aquí hay un punto que hay que abordar bien importante, Steve, gracias por la pregunta. uno de los requisitos que debemos tener en cuenta para lo que es el Scrum o el Design Thinking es no solamente que... A ver, cuando... Ahí sí me puedes mencionar un ejemplo, Steve, sería genial, pero es que nosotros ya de por sí tengamos los requerimientos bien establecidos de lo que necesita el cliente en base al proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, se puede ir adaptando, ¿no? O en general, ¿no? Lo que buscas en general en un proyecto es satisfacer esos requerimientos o necesidades y generar un valor. Entonces, independientemente de... de dónde partan los requerimientos o la necesidad de los mismos, si estás orientado a estos dos objetivos, puedes utilizar estas dos metodologías, ¿de acuerdo? Ahora, en lo que se refiere a los recursos como tal, sí es necesario que como requisito para implementar estas metodologías tengamos ya de por sí un presupuesto, ¿no? Exacto, tengamos ya un presupuesto. Eso sí debe ser una previsión como tal que debemos tener en cuenta. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en este caso de la aplicación móvil, nosotros, ¿cómo deberíamos ver el presupuesto? ¿En base a un histórico o deberíamos aplicarlo directamente a medida que nosotros vayamos dimensionando el proyecto específico? Es decir, ¿podemos utilizar un histórico de otra aplicación móvil, de un presupuesto de un aplicativo móvil para este aplicativo móvil de gestión de tareas? Sí, no, y si es no, ¿por qué? ¿De acuerdo? Es decir, nosotros ya tenemos una aplicación móvil de gestión de tareas. Ok, antes habíamos hecho un aplicativo móvil para lo que es un curso de un colegio, para un colegio. ¿sí? El presupuesto de ese aplicativo ¿se puede ajustar a este o tiene que ser un nuevo presupuesto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre el presupuesto directamente del Scrum? ¿Se puede adoptar de un histórico? ¿Qué opinan? A ver, a ver, los leo, los leo. ¿Se puede ajustar? ¿Podría servir como base? ¿Alguna idea? A ver, a ver, a ver. Correcto, Licho. Sí se puede ajustar. Lo interesante del... Cuando hablamos de presupuestos, correcto, puede ser una guía, exacto, va a ser una cierta línea base, ¿no? Nosotros cuando vimos presupuestos teníamos que en cada fase teníamos un monto asignado por la cantidad de recursos que vamos a destinar. Entonces, si ya conoces cuánto es lo que tú destinas a los recursos y sabes la magnitud en relación a la cantidad de horas hombre que le destinas o los recursos tecnológicos que adaptas para poder alcanzar ese proyecto, puedes tener una cierta referencia para poder presupuestar algunas de las actividades no todas dentro de lo que es el proyecto. De repente, para empezar, en el aplicativo relacionado con... En el aplicativo relacionado con la gestión de tareas, el tiempo de repente es mucho menor, considerando que en un aplicativo de un colegio existen diversos módulos, ¿no? Desde lo que es el módulo de registro de matrícula, la asignación de los cursos, la presentación de tareas, una biblioteca virtual, entre otros puntos adicionales, ¿no? Entonces, sirve como línea base para ciertas actividades, pero no necesariamente tenemos que replicarlo como con la misma, ¿no? Porque al final cada necesidad de cada cliente es distinta, ¿sí? Entonces, eso tengámoslo en cuenta dentro ya de lo que es la evaluación del presupuesto, ¿sí? Ahora, ahí menciona, por ejemplo, su compañera Licho el tema de la flexibilidad del Scrum y del Design Thinking. Y es que sí, lo que nos permite el Scrum y el Design Thinking es la adaptabilidad a cada tipo de proyecto, independientemente de su naturaleza. Y lo otro es la relación de centrarse en el usuario. Cada proyecto lo que busca el Design Thinking es generarle valor al usuario. Entonces, nosotros al adoptar un modelo de metodología ágil, porque justamente es por lo que se caracteriza, podemos establecer que vamos a poder cumplir con ese objetivo, ¿no? Siempre y cuando trabajemos bajo ese tipo de estructuras, ¿de acuerdo? Porque al final es una estructura o una metodología y involucra un esquema de trabajo o una manera de accionar, ¿de acuerdo? Frente a la planificación, frente a la ejecución y frente a la revisión y control. Entonces, y la entrega. Entonces, en ese sentido, pues, podemos adaptar lo que es el Design Thinking y el Scrum y el Scrum a este tipo de proyectos preventivos, ¿no? O sea, la respuesta en otras palabras es que sí por su adaptabilidad. Aparte, y bueno, hemos conversado ya el tema de los riesgos, los fallos, y cómo, al fin y al cabo, nosotros cuando hablamos de Scrum y Design, o de I, perdón, DT, podemos adaptarlo para poder, o mejor, y que podemos utilizarlo para poder solucionar ciertos desperfectos o ciertos desperdicios o ciertos nuevos requerimientos que hay que incluir dentro de esa fase del proyecto, independientemente de la fase del proyecto en la que estés. Esa que estés en el participado, en la ejecución, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, es una metodología, o son dos metodologías que son hoy por hoy bastante conocidas, como bien mencionamos, por la naturaleza de una, de un negocio o de un proyecto se puede utilizar, pero sí hay que analizar de qué manera vamos a poder aplicar estas metodologías, ¿no? Ahora, entrando a ese punto, vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo de Design Thinking en el desarrollo de una nueva botella de agua reutilizable, ¿de acuerdo? Ahora, aquí nos dice lo siguiente, una, uy, un segundo, creo que se dejó de ver un segundo, un segundo, un segundo, ya, ahí está, Una empresa de productos sostenibles desea desarrollar una nueva botella de agua reutilizable que no sea ecológica, sino que también pueda satisfacer las necesidades de los usuarios en portabilidad, durabilidad y facilidad de uso. Entonces, la primera etapa es la de empatizar, ¿no? Aquí comprendemos al usuario sus necesidades. Por ejemplo, las entrevistas, un ejemplo, se entrevistan a 20 usuarios frecuentes de botellas reutilizables, aquí vemos las observaciones, ¿no? El equipo observa a los usuarios en gimnasios, en oficinas, en el transporte público, para ver cómo utilizan las botellas, ¿no? Ah, mira, tiene una pita que está dentro de lo que es la tapa de la botella reutilizable, ¿no? O mira, lo utiliza bastante en la mochila, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Dónde lo guarda? Ok. ¿Dónde lo lleva? En la mano. Ok. El mapa de empatía, ¿no? Lo que les mencionaba creo que al inicio. Identificamos lo que los usuarios dicen, piensan, sienten y hacen una relación con el uso de botellas de agua. Y los hallazgos clave, ¿no? Por ejemplo, los usuarios desean botellas ligeras que pueden llevar fácilmente en sus mochilas o en los bolsos. Algunos usuarios se quejan de que las botellas que existen son difíciles de limpiar. Otros mencionan que prefieren materiales que no alteren el sabor del agua. ¿Hasta ahí estamos bien? Estamos en la fase de empatizar, ¿de acuerdo? Tenemos, definir. Acá sintetizamos los hallazgos de la etapa de empatía, ¿no? Para definir el problema o necesidades claves para abordar. Se formula un enunciado claro del problema basado en las necesidades identificadas. Por ejemplo, usuarios activos y conscientes del medio ambiente necesitan una botella de agua reutilizable, que sea ligera, fácil limpiar y no altera el sabor del agua. Porque desean un producto conveniente y saludable que pueden usar todos los días sin ninguna complicación. ¿Sí? Acá defines el problema. Defines la necesidad. Comenzamos a idear. Exploramos una amplia gama de soluciones que nos permitan desarrollar sesiones de brainstorming y otros métodos de generación de ideas, ¿no? Brainstorming, la lluvia de ideas, ¿no? Enfocándonos en la creación de una botella innovadora. Selección de la idea, ¿no? Las ideas que abordan los principales problemas identificados. Aquí también podríamos saber de qué manera lo aportamos en el sentido de qué tanto cumple con uno de los principios por los cuales estamos generando esta botella, que es el principal en la responsabilidad social, cuidado con el medio ambiente, en la obtención de los recursos. Las ideas generadas, el diseño de una botella con un sistema de limpieza automática, la botella fabricada con un material innovador que es ligero y no tiene ni olores ni sabores, y una botella plegable que ahorra espacio cuando está vacía. ¿No puede ser? El prototipo, el prototipado. Aquí se crean prototipos de las ideas seleccionadas, no tienen que ser finales, sino que son representaciones físicas o digitales, dependiendo del tipo de producto, en este caso es un producto físico, que permite explorar cómo funcionaría la solución, ¿me acordó? Entonces, aquí vemos la acción, la creación del prototipo. Se desarrollan varios prototipos, como una botella de silicona plegable y otra con un sistema de limpieza incorporado. La iteración rápida, se realizan ajustes a los prototipos basados en qué? En los comentarios iniciales del equipo. Los prototipos creados, una botella de silicona plegable con una tapa giratoria que facilita la limpieza, un prototipo de botella con un filtro de carbón activo que asegura que el agua mantenga su sabor fresco. El testeo, ¿no? Se distribuyen los prototipos, acá básicamente lo distribuimos para obtener una retroalimentación, el famoso feedback, que te va a poder ayudar a mejorar el diseño o mejorar la propia funcionalidad de este producto. Acciones, se distribuyen a 30 usuarios en un grupo, en Focus Group, y comienzas a recopilar el feedback, las opiniones de su uso, del diseño y la funcionalidad. ¿De acuerdo? Los comentarios, de repente, mencionan ahí que podemos mejorar la resistencia de material de la botella, que el sistema de limpieza automático es útil pero complicado de activar, que algunos usuarios valoran positivamente la ligereza y la portabilidad de la botella plegable, ¿no? Entonces, ahí hay unos puntos a tratar. Y la fase de iteración, que es la retroalimentación de la fase de prueba. Se hacen ajustes y se iteran los prototipos, ¿no? Se mejora, la mejora, se mejora el diseño de la botella plegable para que sea más resistente y se simplifica el mecanismo de limpieza, ¿no? Ok, 10 usuarios de los 30 te dijeron esto. Ok, vamos a tomarlo en cuenta para poder adaptar la botella y mejoremos el prototipo. Lo mejoramos, lo diseñamos, lo fabricamos y lo usamos. Nueva ronda de pruebas con un grupo mucho más amplio para asegurarnos que realmente ayuden a las necesidades del usuario o cubran las necesidades del usuario, ¿no? Y luego vamos analizando los resultados finales. La botella igual plegable y mejorada recibe una alta aceptación, de repente, por parte de los usuarios y se decide continuar con su diseño para el lanzamiento comercial, ¿no? Este punto es muy importante porque cuando ya hablamos del último feedback y lógicamente lo que buscamos es que ya de frente vayamos al proceso ya de manufactura, ¿correcto? Entonces ya en este caso o ya en esta ocasión la idea o la interpretación es Ok, tenemos este producto, tenemos estos comentarios. Apenas nosotros los trabajemos y los mejoremos, lo lanzamos y una vez que lo hemos lanzado, recopilamos la información en relación a si es aceptado o no. Ahí Jesús comenta, el reciclaje, el diseño, el soporte y el seguro en la etapa para que no se derrame. Correcto, muy buena idea, ¿no? Ahí también podríamos considerar el soporte y el seguro en la etapa. Y aquí hay un punto muy importante, gracias Jesús, que es que no necesariamente todo el producto tenga que cambiar. Ahora, también podríamos estar hablando de una parte del producto que pueda repercutir o pueda mejorar una funcionalidad o el uso mismo de todo el producto. El tema del precio también es un factor, una variable que no hemos contemplado acá, pero igual es una variable dentro de todo el modelo de negocio, ¿no? ¿Qué tanto están dispuestos a pagar los consumidores o los usuarios en relación a el producto en sí? Ahora, Giovanna menciona que tiene que adaptarse a la economía de las personas, por supuesto. E incluso, te comento algo más, Giovanna. Muchas veces, nosotros, ok, vemos lo que es el costo del producto, ¿correcto? Esto ya se ve en el propio esquema o análisis financiero del producto como tal, ¿no? En el caso de colocar el precio, lo que llamamos como pricing, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que no basta solamente con conocer los costos del producto para luego ponerle el famoso margen de rentabilidad y vender, ¿no? Supongamos, tenemos un producto que nos cuesta 50 soles. Profesor, quiero un margen del 30%, ¿ok? ¿Cuánto sería? 65 soles, si no me equivoco, ¿no? Lo venderíamos a 65 soles. Pero yo les pregunto, si en la mayoría de tiendas que venden el mismo producto cuesta 60, ¿hay alta o baja probabilidad de que me lo compren si el producto cumple con las mismas características? Tiene que haber un análisis de mercado, como bien dice su compañera Alicho, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante porque muchas veces lo que he visto no solamente con mis alumnos en la universidad, sino también en la práctica con muchas gerencias o incluso con algunas zapaturas, es que ya calculan lo que es el costo, ven el análisis de sensibilidad, el punto de equilibrio y ya está. Pero no solamente es eso, que son varios esquemas que hay que considerar para lo que es el precio, ¿de acuerdo? Y de igual manera lo que menciona su compañera Giovanna, también la misma necesidad o lo que el cliente o el consumidor está dispuesto a pagar por ese producto. No basta solo con saber tu nivel de rentabilidad, también está el factor del consumo y el factor de la competencia, ¿no? Entonces, son algunos factores a considerar. Otro punto importante es, otro punto importante también es las diferentes estrategias que podemos adoptar. Yo me estoy alejando un poquito del tema, pero me gustaría cerrar la idea con esto. La estrategia que vas a adoptar para el pricing. Existen diferentes estrategias. La más común es el costo más el margen, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que es el... Lo que es el precio en base al valor agregado que tiene el producto. O el valor que de por sí manejas como negocio. Por ejemplo, Si yo veo que en centro de Lima hay un, digamos, una estatua de un inca, ¿de acuerdo? Digamos, de arcilla. Y está cinco soles. Y es de ese tamaño. Ese mismo inca, si yo lo vendo en Aguascalientes, como quien llega a Machu Picchu, ¿lo vendría a cinco soles? ¿O tendrá un valor diferente? ¿Ustedes qué opinan? Ese mismo recuerdito, ¿costará también cinco soles en esa zona? ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene otro valor? Como bien mencionó su compañera, depende de la zona, ¿no? Para nosotros, que estamos aquí, la mayoría o los que nos están conectados, que vivimos en Lima, que vivimos en Perú, no tiene un valor tan alto como, por ejemplo, la que puede sentir un extranjero en esa zona delimitada. ¿Se entiende la idea? Entonces, el costo puede ser que sea el mismo, ¿no? De repente te cuesta manufacturarlo dos soles o un sol noventa, pero va a tener otro valor. Entonces, ese es el precio por valor percibido. Luego también tenemos algunos precios basados en la competencia, ¿no? Donde el análisis de la competencia también resume mucho lo que es el precio que le vas a estructurar. Se llama precio basado en la competencia, ¿de acuerdo? Es similar a lo que les mencionaba de los 50 soles y que le das un 30%, 65 soles, pero tú le bajas también para poder ser competitivo en el mercado. Lo vendes a 61 soles o a 62 soles o a 59, 90, ¿no? Te cuesta 50, pero tienes un margen. Pero ese margen no choca con la media de los precios de la competencia por el mismo producto, ¿sí? Y luego también tienes el precio en base a la demanda, ¿no? Que ahí también nosotros lo hemos visto bastante en los supermercados. Cuando nosotros vemos que hay un producto que está en oferta, ¿no? Desde el interior de la empresa, desde el supermercado, a este monto, desde el precio de compra al precio de venta, le llamamos comisión, ¿de acuerdo? O rebate. Entonces, esta comisión como tal es lo que nosotros vamos asignándole para generar estas ofertas de cara a ciertas campañas o ciertos periodos específicos por la demanda que podemos sostener o que queremos crear, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta del tema del precio como tal, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de varios factores. No solamente es costo, tiene bastantes connotaciones. Pero específicamente aquí en el design thinking, más allá de recopilar el consumo o el nivel de consumo que está dispuesto a que se puede tener o se puede prever por parte del mercado, ¿no? Lo importante es el valor que le vas a generar a ese producto que vas a lanzar al mercado, ¿sí? Eso es lo que básicamente estoy proyectando con este ejemplo de la botella de agua reutilizable. Y gracias igual, Joana, porque justo salió este tema del pricing que es muy importante, sobre todo en proyectos, ¿no? Entonces, ya saben que existen diferentes estrategias. No solamente se quedan con el costo más margen. Son varios puntos que podemos abordar para lo que es pricing. A ver. Conclusiones, señores. Definir un alcance claro es esencial para cualquier proyecto, ya sea que utilicemos design thinking o scrum o la metodología tradicional. Debemos estar alineados con las necesidades de los usuarios y los objetivos del proyecto, asegurando que entregues el valor deseado. En design thinking, el alcance evoluciona a medida que se profundiza en la empatía y la comprensión del usuario, permitiendo ajustar el enfoque del proyecto según los hallazgos. En scrum, el alcance es gestionado de manera iterativa y flexible a través de los sprints. Esto permite ajustar las prioridades y los entregables en función del feedback continuo, ¿no? Acá es feedback retroalimentación por retroalimentación en cada fase de proyecto, cada sprint. Y tanto design thinking como scrum fomentan la gestión activa del alcance para evitar las actividades adicionales fuera del alcance, el scope creep, que puede desviar el proyecto de sus objetivos y que por ende, como hemos visto en las últimas tres clases, repercute en tus costos o en tus recursos, ¿de acuerdo? Y esto solamente se logra bajo una revisión metódica o regular, ¿sí? Bien, señores, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna idea que de repente tengan de proyecto, de negocio, de modelo, que podamos abordar, algún ejemplo. ¿Algún punto que quieran analizar? Y algo importante que quería mencionarles. Ah, dicho sea de paso, ustedes ya recibieron lo que es el Excel, ¿correcto? Con los dashboards para proyectos, ¿sí? No sé si lo pudieron, creo que sí se les envió en el grupo, ¿sí? Ahí igual me comentan si lo tienen. Me parece que ya tienen ese archivo. Eran cuatro archivos de Excel, de dashboard de proyectos. Entendría que sí se envió en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bien, señores. Entonces, perfecto. Entonces, igual, ya la otra clase vamos a tener lo que es la calidad dentro de un proyecto y ahí también vamos a ver un poquito la parte económica en contraste con lo que es el nivel de servicio, ¿sí? Y lo que quiero que se lleve en el día de hoy, más allá de las estrategias, o mejor dicho, de Scrum, de Design Thinking y de las estructuras de pricing que salieron también como tema, así como del modelo y la importancia del alcance dentro de un proyecto, es que nosotros siempre debemos velar no solamente por hacer una buena planificación, no solamente por mitigar los riesgos, sino por generar valor en cada etapa del proceso de un proyecto, ¿sí? Y el juego no comienza cuando te aceptan, cuando el cliente te acepta un proyecto. El juego comienza cuando empiezas el proyecto, cuando ya comienzas a destinar recursos, cuando ya comienzas a hacer las actividades, siempre contemplando tener una comunicación fluida, que también lo vamos a ver en la próxima clase, la comunicación fluida con los clientes, de igual manera, analizar en el transcurso de la secuencia de actividades el valor ganado, ya lo vimos también, el valor ganado de cada proyecto, ¿no? Y estableciendo los parámetros sin salirnos del alcance que nosotros de por sí tenemos con cada uno de los proyectos que gestionamos, ¿de acuerdo? Los invito, por supuesto, a que en las oportunidades que tengan de poder entrar a lo que es un curso, un diplomado, un programa de Scrum, específicamente, o de Design Thinking, lo tomen. Te cambia el paradigma muchísimo. El perfil que te da en relación a la gestión de proyectos es bien bonito porque se enfoca directamente en el valor que generas y en la retroalimentación por parte del cliente para poder adaptar al proceso que estás gestionando o estás desarrollando a lo largo del proyecto. ¿Sí? Bien, señores. Entonces, por mi lado, igual les estoy dejando ahí lo que son la bibliografía, ¿de acuerdo? Si tienen ahí alguna consulta, solicitud, ¿recuerden? Mi nombre es Miguel Ángel Peralta, se pueden encontrar así en LinkedIn y siempre atento para poder apoyarlos en cualquier proyecto o investigación. ¿Sí? Listo, señores. Muchísimas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches. Les dejo con la coordinadora. Gracias.